Bueno, Juan Felipe, dejamos el tema ya con... Ficando en punta. Exactamente. Gol de Brasil, gol de Brasil, no se va a ganar a Perú. Desde el punto penal. Rapiña. De penalti, bueno. ¿Qué fue lo que a usted más le gustó de Colombia? Sí, César, que no revivimos muertos, que demostramos la realidad de Chile y de Colombia hoy, tanto en el resultado como en el trámite. Los pasamos por encima desde punto a punto, en todo. ¿Y a Steven? Que le pasó por encima al rival y que no se pusieron a escucharlo. Usted había dicho que le asustaba más Chile que Brasil, que le asustaba más un equipo que estaba colero. Eso no lo dije nunca, pero... Pues usted dijo, me asusta más un equipo que está colero o uno que está en la mitad de la tabla. Y me siguen asustando más los equipos de abajo que los de arriba. Porque no pasa con esta selección, pero nos ha pasado históricamente que jugamos grandes partidos ante los buenos. Hay que exorcizarlos. Porque si queremos dar el paso hacia adelante con una selección ganadora, hay que pensar como ganadores. El que ignora el pasado... Como en la época donde perdíamos... La única manera de exorcizar el pasado es recordándolo y diciéndolo, mire, eso no lo hacemos. El que lo ignora está condenado a repetirlo. A repetirlo. Si lo ignoramos así... Una cosa es no ignorarlo. Porque quedó ahí, ¿cierto? Bueno. Pero otra cosa es pasar por encima de ese miedo y dejarlo de lado. A mí, por ejemplo... Dicen que el pasado, cuando uno vive mucho pensando en el pasado, se llama depresión. No, uno en el pasado no tiene que vivir ni pensar. Exacto, hay que vivir, pero no se puede olvidar. Hay que tenerlo ahí. Uno no lo puede ignorar completamente porque queda condenado a repetirlo. Pero este equipo ha derribado todos esos miedos que usted tiene, los ha derribado, César. No, yo menos no tengo. Le ha ganado a Argentina, le ha ganado a Brasil, llegamos a una final de un torneo continental, está renovando. Listo, entonces vamos para el campeonato del mundo, vamos a ser campeones del mundo. Y usted cuando llegó el señor Lorenzo, dijo otra cosa completamente distinta. No, yo no le creía a ese señor. Ah, entonces no me venga aquí. Pero ¿qué tiene que ver eso? Que cuando el periódico del lunes sale el lunes, es muy fácil decir, no, los miedos hay que exorcizarnos, y hay que olvidarnos de todo eso. El señor no le creía a Lorenzo. No le creía a Lorenzo, lo que pasa es que yo tengo buena memoria, y me acuerdo de lo que él decía en el bar. Pero usted no necesita tener buena memoria porque yo se lo estoy admitiendo. Ah, pero me lo está admitiendo porque se lo revelé. Pero el libro de Lorenzo ya tiene muchas páginas. Todavía no lo convence el libro de Lorenzo como para pensar en que no le podía ganar a Chile. ¿A quién? A mí Lorenzo me convence desde que llegó. ¿Y entonces ayer porque estaba muerto de miedo? No, yo no estaba muerto de miedo. ¿Usted dijo? Simplemente dije. ¿Me da miedo Chile? Dije el primer tiempo. ¿Usted dijo que le daba miedo Chile? No, yo no dije que me daba miedo Chile. A mí el equipo después me da miedo. Si a mi edad empiezo a tener miedos, estoy más cerca de la tumba que de la vida. No, 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 tampoco. Claro, claro. Pero usted viene el pulso de lo que está muy cerca de los 80. ¿Quién? Yo estoy más erguita que todos ustedes. No, pero no. Y voy a pasos agigantados. No, pero a mí me da el secreto entonces. Pero por favor, lo que pasa... Si es así. Lo que pasa, Diego está más cerca de los 80 que tú, por ejemplo. Sí, es cierto. Y todos están más cerca de los 80 que Steve. Pero venga, no se pongan trascendentales. No, pero venga, es que ¿sabe qué es lo que a mí me...? No es que ni siquiera que me moleste, porque realmente con lo que no estoy de acuerdo y es con esos triunfalismos excesivos de... ¿Los de Steve? Excesivos. ¿Los de Steve? Todo es perdible. No hay nada que hacer. Perdamos. Y después pasemos por encima, ganemos, seamos campeones... Es el típico hincha. O sea, a mí esos extremos... No, yo siento que es mucho mejor desde la tranquilidad, que creo que fue lo que a mí me gustó, que es una selección tranquila y que otra vez la vi tranquila hasta antes de la final de la Copa América. No sé si la percepción que tengan ustedes es distinta a la que yo tenga, por ejemplo. A mí sí me parece que hoy las diferencias entre algunas selecciones de Sudamérica son bastante largas. Sin duda, Juan Felipe. Por ejemplo, Colombia, Colombia, Argentina, tienen una diferencia muy grande sobre una Bolivia, sobre una Chile. Y tienen diferencias sobre la Argentina y Uruguay. Pero es que también... Puede que no está un poquito por encima. Pero, hey, si nosotros miramos la idea de juego de la selección, lo que ha construido Néstor Lorenzo, las variantes que tiene desde los nombres, que siempre se nos queda uno que otro por fuera o a muchos, porque siempre hay que criticar algo de la convocatoria que hace Néstor Lorenzo y me pasa constantemente. Pero si nosotros miramos hoy, comparado con Uruguay, con la situación que está viviendo y como está jugando Uruguay, pese a que tenga figuras que no valen, mejor dicho, nuestros colombianos no valen eso. Y lo mismo con Brasil, que tiene nombres. Pero hubo un momento en que Chile, uno le miraba los nombres y uno decía, este juega en Italia, este juega en España. Sí, pero ¿sabe qué pasaba adicional? Que esa selección era un gran colectivo. Y por eso llegó a ser mi campeona de América. Pero tenía figuras... Y tenía nombres importantísimos. Pero llena de grandes jugadores. Era lo que yo les argumentaba ayer, es que hoy, ni figuras, ni jugadores grandes, ni equipo y peleados. Si no nosotros no goleábamos a Chile y no le pasábamos por encima a Chile, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Pero ¿cuántas veces nos pasó que el rival estaba en condiciones... No, no, en la eliminatoria pasaba. Sí, sí nos ha pasado. Ahora, perdónenme, con Perú, Perú llevaba un gol en toda la eliminatoria. El segundo gol en la eliminatoria se lo marca la selección colombiana y empieza ganando y le anulan uno. Pero Liche, pero Steven, no se contradiga. Esto usted dice, hay que pasar la página pasada, hay que hablar de esta selección que es solvente, que es buena, que pasa por encima de todo el mundo, y contra Bolivia, que es el equipo individualmente más flojo de toda la eliminatoria, el partido es perdible. Claro, porque el partido es perdible. 4.200 metros de la eliminatoria. Ahora, pero no. Yo lo dije. Y así salió, ¿no? Pero pasemos la página. Entre otras cosas, todo lo que he dicho en las dos hechas de anielo. Mire, César, que poco a poco la eliminatoria va volviendo a su normalidad. Se decanta. Claro, entonces, Venezuela, que asustó, ya está volviendo a un puesto natural. Ojalá clasificara, porque sería chévere que Venezuela vaya al Mundial. Chile, Brasil, que defraudó, empezó a sumar. Ya, Brasil no ha levantado su nivel, pero sí en cuanto a resultados, ya está ahí cerca, César, con el resultado, creo que ya está con 16 puntos, y ya los de arriba están metidos, Argentina y Colombia, hoy sí son superiores a Brasil y a Uruguay. Y por eso están ahí en la tabla. Hoy, hoy, veremos, porque usted sabe que Brasil en cualquier momento, a mí lo que me impresiona de Brasil es que siendo el Brasil más bajo, ya está ahí cerca. Está en la pelea. Y en cualquier momento, ellos levantan un poquito y se ponen a nivel de Argentina. Siendo, yo creo que también hay Colombia más que Uruguay y Brasil, son partidos muy mano a mano. Son partidos mano a mano. Sí, sí, en cuanto a enfrentamientos directos. Pero Chile, que fue durante tantos años, es que Chile yo no la recuerdo. Pero Chile no, no, ganaba las Copa América, pero no clasificaba al Mundial. Bueno, Diego, sí, pero había... Pero desde el juego uno decía... Ahora no, ahora ganaba por penaltis. Pero han ganado a César, pero es que... Y tenía buen equipo. Pero súmele usted a todo eso que decimos de no hay nombres, es que Arturo Vidal le está haciendo el cajón con los jugadores terrible. Vamos a hablar de Arturo Vidal porque tenemos lo que dijo en su directo. Pero es que eso incide mucho, César. Una persona de tanta influencia en el grupo, desde afuera, déle, 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 se parece a Luis Suárez haciéndolo... ¿Qué culpa tiene Vidal, Diego, de que sean tan malos? No, no, pero... No, pero Vidal estuvo de acuerdo con los palacios. Arturo Vidal no tiene la culpa de que sean malos, pero les pega en la cabeza y los entierra más. Yo soy mal pensado, un tipo a toda hora echándole, echándole, pues está influyendo en un grupo que él, donde él estuvo, donde Vargas es el comandante Eduardo que estuvo con Vidal, donde está Pulgar que estuvo con él, donde está Maripán, César. Vidal está moviendo ese grupo. Claro, totalmente. A mí eso no me cabe ninguna duda. Por ejemplo, Steven, ¿Usted cree que qué está pensando Vidal hoy? Está defendiendo mucho los técnicos, Diego. Está defendiendo mucho los técnicos. No, es que esa es una labor más difícil. Para el jugador es muy fácil. Tiene un punto, un punto tiene careca. Están viviendo de los puntos de Benizo. Ese señor, ese señor, yo lo entiendo mucho, me parece un gran técnico, pero ha sido un desastre en Chile. En Chile quieren es que vuelva San Paoli. No, no, pero es que tampoco tiene material humano. No, pero no tiene crédito porque ganó una Copa América. Por eso le digo, quieren que vuelva San Paoli. Él es amigo de los jugadores. Entre Arturo Vidal y Gareca, pues le quedó. Vidal le dio un... Pero no le pueden echar a Aguasus y a una selección y a un grupo de jugadores que además son tus colegas. No tiene derecho a opinar a Arturo Vidal. ¿Qué tal aquí todos los días? No, sí tiene derecho a opinar a Arturo Vidal, pero no deseando de ganar para que se vaya a Aguasus. No aplaudir que un jugador abandone la concentración. ¿Qué tal aquí, Falcao, todos los días? Es que Lorenzo. No podría, ahí sí no podría porque el argumento, no tendría argumentos para criticarla ahora. No, pero estoy hablando de si estuviera el equipo caminando mal. Yo he visto, cuando estuvo mal la selección en Colombia, vi a jugadores históricos, al Tren Valencia, en su momento antes de su fallecimiento, a Freddy Lentón. No, pero es que eso no es problema. No, pero es que eso no es problema. No, pero jugadores se le hacen de sí. Retirados. No es problema. Retirados. Muy diferente. Pero a ver, también es una cosa... ¿Quién lo dice por el dolor de que lo sacaron? No, pero también está deseando el mal a Chile. Oiga, una cosa, sí, pero es muy mala, pero también a ver, Steven, hoy Colombia, saca a Díaz y mete a Sinisterra. Saca a James y mete a Juanfer. O sea, también aquí hay que valorar algo. Saca a Córdoba, mete a Durán. Saca a Mojica y mete al de la Juventus. Saca a Arias y mete... El trabajo de los técnicos juveniles en Colombia siempre está mal visto, siempre les dicen cometeros, siempre dicen que no sirven para nada. Perdóneme, los señores Cárdenas con todos sus errores, el señor Reyes con todos sus errores, el señor Pisis con todos sus errores. Señores, gracias. De ahí salieron. Mire, mire esta cantidad de jugadores que tiene hoy Colombia y hacen parte de esa... Pero no solamente los técnicos de las divisiones de Colombia, a sus clubes también hacen un trabajo. Pero hay que agradecerles. Sí, sí, sí. Pero han salido todos de ahí. ¿Cuánto tiempo duramos sin que esas selecciones y esos grandes jugadores pues llegaran a tener un Mundial? Fue el bache entre el 98 y el 14. Una final de Copa América fue muy larga el tiempo. Pero hombre, de ahí a decir que es que... O no, no lo ha dicho Diego, pero algunos sí lo insinúan. ¿Qué es que los resultados son por Arturo Vidal? No, tampoco. No, 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 pero eso no lo estamos diciendo. Eso lo aclaré. Esos son los extremismos a los que no hoy... ¿Sabe qué pasa con Arturo Vidal? Arturo Vidal es nostálgico de sus compañeros. Entonces él se la pasa... Pero Arturo Vidal, ¿usted cree que no hay lugar para Arturo Vidal en esta selección? Sí, seguramente. No, pero es que Gareca dijo que... O sea, no hay un jugador que tenga... O sea, no hay un jugador que tenga... Pero Gareca dijo... El 20% del nivel de Arturo Vidal de hoy. Steven, pero Gareca dijo bienvenido.